Me parece increíble que aún haya gente que no admita el regreso de Freezer ¿Por qué? A mí me parece que el personaje regresa por la puerta grande La resurrección de Freezer en Dragon Ball Super me se puso... Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Bienvenidos a la review semanal de Dragon Ball Super capítulo 93 Tú eres el décimo guerrero, Goku va a resucitar a Freezer Estamos ante el capítulo más conflictivo de la historia de Dragon Ball Super Goku dice, oh si vamos a revivir a Freezer y tal Vegeta dice, que ni se te ocurra revivirlo Pero Goku quiere revivirlo 24 horas para evitar desgusto Vegeta le pregunta que si crees que no va a ganar torneo sin este Goku le echa el muerto a Whis y le explica que hay un universo donde es más fuerte que un dios de la destrucción La media y este venció a Bills en una batalla Hemos visto ante un personaje nuevo que es un espía del universo 4 Que está espiando a nuestros protagonistas Aquí vemos al dios Emma del cual está quejándose Pero como quiere revivir a Freezer Explica la situación del universo y tal y lo entiende Pero que tenga cuidado que Freezer está muy represario Su alma no ha quedado liberada debido al gran odio que guarda dentro y no arrepentirse de nada Por eso está aquí encerrado en el árbol Volvemos al universo 6 donde tenemos a Caulifla con Kyabe enseñando a transformarse Super Saiyan a Kale Con el truco de la espalda que es prácticamente nulo en esta ¿Por qué? Yo lo de la energía en la espalda lo veo una tontería Vemos también que se confirma la homosexualidad de Kale hacia Caulifla Se siente, está enamorada de ella No sabemos si Caulifla también Yo he puesto por ello de que también, de que hay un amor ahí entre ellas, entre ambas Y no funciona el truco de la espalda Que bien, a los mil años pues se demuestra que los Saiyan se transforman con la energía en la espalda Pero recurren al odio, a que se transformen al odio como inicialmente lo hacen los Saiyan Y entonces pues se transforma debido a los celos que siente de Kyabe hace Caulifla Porque se piensa que a Caulifla le mola a Kyabe Entonces se transforma Ya se vuelve loquísima No toca a Caulifla, respeta no sé cuánto También se descubre que Kale lo que es una discípula de Caulifla Vamos que están bastante unidas Vaya sacudida de ganso que se habrá dado más de uno a costa de las chicas Saiyan Pero por favor, vayamos ahora al universo 4 con Kitela y lo suyo Del cual está preguntando que que ha visto que haya venido aquí con tantas prisas Están a punto de resucitar a Freezer, el emperador del mal Goku llega donde está Freezer Hola, ¿esto es el infierno? Pues no me lo esperaba de esta forma Freezer, aquí estoy, ¿me recuerdas? Joder Freezer, esto no está tan mal como tú lo ponías en el infierno Y Freezer sale ahí Pues sí, esto es insoportable para mí Es lo peor que me puede pasar Hombre Goku, tú por aquí ¿Qué has venido? ¿Traerme un regalito o qué te cuentas? Freezer, necesito tu ayuda, necesito que participe en el torneo de poder Aquí tenemos a Kale, de la cual está sumamente transformada en algo diabólico En el Saiyan legendario, enfrentándose aquí a ver Y nada, es igual que Broly, tiene la misma técnica y todo El mismo comportamiento, vale, la misma personalidad Solo que en lugar de Kakarot, de tanto molestarle De si ya cuando era pequeño, pues le molesta que Kiave Le quiera poner los cuernos con Caulifla Caulifla hace esta forma en Super Saiyan 2 Que nos lo hizo en el capítulo pasado 92 Y le explica que a él, ella, no le gusta a Kiave Que no se equivoque, que un Panoli no le va a gustar nunca Y entonces pues ya Kale se calma Y se queda a dos a gustísima Con Chichi, Frogo y todo Bueno, pues aquí tenemos a Freezer, que ya ha sido liberado y tal Si me niego a participar en el torneo, imagino que habrá rotundas repercusiones Y ese Goku sí Entonces no participo Pues ahí te queda Freezer, me voy No, 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 no Espera Goku, espera Que sí, que voy a participar Y ahora pone esta cara de bueno y todo ahí Pero no parece ni malo Voy a participar, pero quiero pedirte una petición personal Adelante Freezer, ¿qué me va a pedir? Si ganamos, quiero que me revivas Bueno, tú nos vas a dar un deseo cada uno con la Dragon Ball No, 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 eso me da mi igual Yo quiero Goku, que tú me prometas que me vas a revivir Con la bola de dragón, de la tierra o de la Super Dragon Ball Me da igual Además Goku, tienes que revivirme Tienes que probar mis nuevos poderes Que ha entrenado, entrenado con la mente Allí me tiene el capullo, ¿no? Y entonces Goku le promete que sí, que le va a revivir Llega allí con Baba, le explica lo de Freezer y tal Dice, bueno, quiero que me dé un regalo Y le va a dar el botón Y le dice, mira, para que ya me lo ceno Y dice, a mí no me dé esa mierda, que es un peligro Que ello, échale para allá, échale para allá el botón Bueno, pues te voy a traer otro regalo Aquí vemos que Kitala pues está hablando de Freezer Freezer, el emperador del mar Esto se pone realmente serio Tenemos que trazar un plan para derrumbar ya al fin a Bills Y nada, y comienza el torneo Ya está casi transformado el tatami ya Y bueno, vemos aquí de nuevo a Goku En el palacio de Baba Del cual pues ya ha traído Freezer Está aquí Freezer, un diseño mejor hecho, la verdad y tal También veremos la imagen filtrada que os puso en el capítulo 24 Vemos aquí que está Kitala hablando con Cidra Del cual Cidra ya sabemos que va a ir a la tierra O ir a la búsqueda de Freezer Aquí vemos Muten Roy que está entrenando con el gato Y se ve que Muten Roy es el único que está entrenando Aprovechando cada segundo de lo que queda para el torneo Supongo que todavía no sabrá ni que el universo se va a destruir Y aquí vemos estos dos que está bastante chulo Supongo que entrenando con Muten Roshi Y vemos también a Goten y a Trun Que se quedarán con la hija Supongo que la hija de Krillin también se quedará Al cuidado de la isla de C-17 Y aquí vemos la imagen filtrada Y Freezer pues ahí siendo el puto amo En fin, se vienen muchos high Se vienen muchas discusiones Se vienen los mejores de Dragon Ball Me despido Yugulines Hasta la próxima Me parece increíble que aún haya gente Que no admita el regreso de Freezer ¿Por qué? A mí me parece que el personaje regresa por la puerta grande La resurrección de Freezer en Dragon Ball Super Me supuso una mierda directamente Creo que este es el verdadero momento del personaje Luego tenemos a serie de individuos en Youtube Que hay que escuchar que dice que Sidra matará a Freezer Y vendrá a Boo en su lugar Ay, troleada de Toriyama La llama Madre mía Cuánto dolor, ¿no? Esta gente debe de pasarlo muy mal Con el regreso de Freezer Vaya, no lo entiendo Bueno Yugulines, pues me despido Apoya este juego fuertemente Y hasta la próxima